¿Qué onda New York City? Ya son casi cuatro y media de la mañana, faltan como cuatro minutos. A las cuatro y media de la mañana me despierto en los hoteles lujosos de Nueva York y camino hasta la Torre Trum, donde subo. Ahora abro tiendas de Dollar Tree, soy manager, encargado de la bodega. Cargo un montón de cosas, cargo la bocina, cargo muchas cosas para el trabajo. La llave la vas a tumbar regulito a la verga. Vamos a abrir cuatro y media de la mañana con mi canción favorita. Deja las cosas primero, reguló, what the fuck. Y no deja tirar el café en la caja. Y ahora eres cajero también. Estoy aprendiendo. Esta es la bocina para ir más. Vamos a quitar la llave. Aquí estamos en la tienda ya. Vamos a llevar las cosas a la bodega, donde tengo que hacer el camión. No hizo el carro el chavo ese. No lo acabó, nomás lo sacó. Vamos a ver este. Este lo estaba haciendo yo, pero... Pues no puede ser otra cosa. Ni Stephanie acabó el carro tampoco, ve. No, no lo acabó. Lo hubiera acabado yo, yo fui con un carro. Y el otro morro. Pior. Nomás hice unas cajitas. Le digo que no. No se puede con la gente, sí. Todo el tiradero aquí lo dejó Stephanie. Ese es puro trabajo para mí. Yo ocupo un carro. Mi modo me voy a tener que llevar ese. Aquí tiraron algo. Líquido. Tengo que organizar todo, ¿no? Y arreglé yo. Mi oficina, según yo. Cochinadero. Tengo mucho trabajo aquí. Chivo trabajo. Un pedio limpie. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo.